La, 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 la estrella precursora de la clara luz del día, la barquilla pescadora a la miga playa guía, tras las dulces, noches, horas, junto al día bien hecho, al arrullo de las olas, el arrullo del amor, 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 el arrullo del amor. Yo tosco el rudo trabajador, morir quisiera me asperado, morir quisiera me asperado. Pero es tan torpe mi corazón, que espesarte no sabe lo que te quiero yo, yo tosco el rudo trabajador, morir quisiera me asperado. Pero es tan torpe mi corazón, que espesarte no puedo lo que te quiero yo, espesarte no sabe lo que te quiero yo. Marinero, marinero. Marinero, marinero, que te lanza sana mar. De mis manos ha salido esa nave donde vas. Marinero, marinero, que te lanza sana mar. De mis manos ha salido esa nave donde vas. Yo le presté las alas para volar. Dame las gracias y sufre. Dame las gracias y sufre. Las islas del huracán. Las islas del huracán. Las islas del huracán. Del huracán. La, 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 la. Buen play, la, 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 la. La llosa del que tiene. Y la casa, flote, la casa, flote. ...al bien el mar remece... ...su camarote su playground... Y oliendo a brea, y oliendo a brea... Al arrullo de la voz de la antera, y oliendo a brea, y oliendo a brea. Al arrullo de la voz de la antera, y oliendo a brea, y oliendo a brea, y oliendo a brea. Al arrullo de la voz de la antera, y oliendo a brea, y oliendo a brea. Al arrullo de la voz de la antera, se balancea. Se balancea. Se balancea. Se balancea. Se balancea.